Gracias a que efecto compañeros de HCH Noticias, desde la jefotera policial de esta ciudad de Catacamas conmigo, el oficial Rafael Andino, se ha registrado la captura de una persona de sexo masculino, aparentemente por haber asesinado este fin de semana a su propia hermana en un sector de San Esteban, un gusto saludarle. En efecto, Iván, qué gusto poderle saludar, gracias por siempre darnos esa cobertura. La Policía Nacional, a través de esta unidad metropolitana Olancho, con los diferentes funcionarios asignados al municipio de San Esteban Olancho, el día de hoy se le dio captura, eso debido al seguimiento que se le ha dado desde la muerte de la ciudadana Rosa Dolores Garrido, de aproximadamente 52 años de edad. Este hecho fue el día sábado, el día sábado 9 de este mes de septiembre. Cabe mencionar que varios agentes de investigación, tanto como el jefe de la unidad metropolitana número 15, mi comisario de policía, Elvin Giovanni Correa Rodas, ha estado trabajando de manera puntual, esto con el objetivo de darle captura. El día de hoy, pues, se le da captura, debido a ese seguimiento, investigación que se le ha estado dando al que fue al asesino de la hermana Rosa Dolores Garrido, esta pues de aproximadamente 52 años de edad. Este hecho, pues, se dio en lo que fue el barrio, el centro de lo que fue el municipio de San Esteban Olancho. Cabe mencionar que este ciudadano, pues, fue detenido en lo que fue en una vivienda del barrio El Progreso del municipio de San Esteban Olancho. Este ciudadano, pues, ya en este momento está siendo remitido a lo que es la Dirección Policial de Investigaciones para seguir con el caso correspondiente. Según ya, pues, lo que tiran los investigadores, se le va a vincular con el delito de parricidio, esto por darle muerte a su propia hermana en el día sábado 9 de septiembre. La Policía Nacional reafirma ese compromiso y usted ve, tres días trabajando de manera fuerte para poder dar detención a este ciudadano. Podemos decir que no se ha descansado hasta dar lo que es la detención de este mismo. Bueno, esta es la información por parte de la Jefatura Policial de esta ciudad de Catacamas en cuanto a la captura de esta persona de sexo masculino en el municipio de San Esteban, a quien habría asesinado a su propia hermana de nombre Rosa Dolores Garrido, de aproximadamente 45 años de edad. En cámaras de Marlo Lainez, y vamos cada retorno con ustedes a los principales estudios. Hola. Que este hombre pueda hablar y que pueda contar que fue la...